Buenos días chicos, bienvenidos otra vez a la clase de inglés, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de emociones, ok? Vamos a ver tres emociones que son fundamentales, en realidad hay muchas más, pero vamos a ver el día de hoy son 25, bien? Antes de empezar la clase de teoría de tu cuidado personal, el uso de la locura, de la mascarilla y el respectivo lavado de macos, bien? Si te das cuenta en el imagen, hay un niño enfermo, ok? Enfermito, está con alta temperatura, ok? Se siente mal, enfermo, ¿cómo se dice en inglés? Sick, sick, enfermo, sick, enfermo, luego tenemos acá un niño que está confundido, no sabe dónde está, quizás le ha preguntado algo y no sabe cómo responder, bien? Confundido, ¿cómo se dice en inglés? Confused, confused, confundido, confused, confundido, luego vamos a ver otra imagen en la cual hay un niño que está aburrido, está aburrido, no sabe qué hacer y se siente muy bien, ¿cómo se dice aburrido en inglés? Entonces, worry, 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 aburrido, worry, aburrido, ok? Ahora, tenemos acá un niño que se siente, no tan chico, ok? Está estresado, ok? Está estresado, tiene muchas cosas que hacer y se siente un poquito este, con toda la fuerza de su hijo. ¿Cómo se dice estresado en inglés? Estres, estres, estresado, estres, estres, estresado. Y luego acá tenemos un niño que está entusiasmado, ok? Entusiasmado, de repente acaba de dar una competencia o algo así, ok? Se siente entusiasmado. ¿Cómo se dice entusiasmado en inglés? Excited. Excited, entusiasmado. Repeat after me, repite después de mí. Excited, entusiasmado. Excited, entusiasmado. Estres, estresado. Estres, estresado. Boring, aburrido. Boring, aburrido. Confused, confundido. Confused, confundido. Sick, enfermo. Sick, enfermo. Ok? Hasta ahí serían todas las emociones, ok? Solamente así como vamos a ver. Bien, te sugiero, te sugiero que la practiques en casa con mamá o con papá. Al mismo tiempo indicarte que tu tarea esté viniendo en tu práctica para que me lo envíes en el WhatsApp o en el aula del libro. Sink, y son más chicos, cuídate. Hasta la próxima semana. Sink, y son más chicos, cuídate.